¡Miradín! ¡Yamal! ¡Cada día me llega! El Barça 2024-2025 Hoy empiezan a entrenar, aunque no están todos Juegos Olímpicos, Eurocopa, vacaciones Es complicadete no empezar Pero bueno, ya empieza este Barça Y no tengo la misma sensación mala Que tenía a final de la temporada Que estaba yo aquí hablando ¿Ok? Tenemos a un Lamin Jamal espectacular Con 16 años Que se está comiendo el mundo futbolístico A un ritmo brutal Y es nuestro Y es de nuestra cantera Y se repite la historia Y claro Si tenemos la guinda De poder hacer las cosas bien este verano Con un Nico Williams Un extremo izquierdo Y luego, pues, fichar y apostar Por el pivote Pero sobre todo, la guinda del pastel Después de la Eurocopa Veremos si gana España Pero tener a Nico, tener a Lamin Yo lo siento mucho para algunos Pero es que esto Es un equipo en condiciones Un equipo para competir y competir bien Y yo no sé No para ganar de goleada todo No para incluso ganar de goleada al Madrid Pero sí para competir y poder ganar títulos Pero es que sin ningún tipo de dudas Pero es que vamos No tengo yo No tengo yo la sensación que tenía ¿Sabes? A final de la temporada pasada Es como cuando te compras un coche ¿No? Tú que conduces un coche nuevo Que tienes esa ilusión de cogerlo Es como cuando te compras una nueva casa ¿No? Que tienes ganas de estrenarla Y de disfrutarla Luego pasa el tiempo Y a lo mejor te amansas un poco ¿No? Pero tienes que ir renovando Renovando Y esta vez, tío Estoy mucho más metido Por eso Cuando debería ser el año En que nos dan el golpe Y la estocada ¿No? Y con a gente Gracias a gente como la Min Jamal Y lo que podamos hacer Aparte de que yo creo Y creía con Xavi también Que había un buen equipo Para competirlo todo Para competirlo Había un buen equipo Sumado a todas estas circunstancias Pues yo creo que estamos un poco Todos venidos un poco más arriba ¿Eh? Sí Yo creo que Mira, esto que has explicado tú Creo que define No podemos hablar nunca Por todo el barcelonismo ¿No? Pero creo que define El estado del barcelonismo Ahora mismo ¿No? Es decir Que salimos de una depresión profunda Y dices Hostia Ni tan mal ¿No? Ni tan mal ¿No? Porque Joder Ante todo lo que se nos venía encima Y que se nos viene encima igualmente Pero es verdad Que vuelve la ilusión Vuelve la ilusión Con la Min Jamal Si se le suma Nico Williams Ya será absolutamente brutal Volvemos a estar en el top En el top No en el top 1 Pero a lo mejor en el top 5 En cuanto a marketing Eso es muy importante también Que volvamos a estar ahí Porque ahora mismo No teníamos de nadie Ya ves tú ¿Quién vende camisetas? Lewandowski Bueno, pues muy bien Lewandowski Pero que Pero que joder Pues ahora no Ahora van a vender A Nico A Nico y a la Min Jamal Lo juntas en un equipo Y eso te va a traer patrocinadores Te va a traer historietas Es brutal ¿No? Sí, las curros vas a vender En fin Y al final Es un reclamo Y piensa que estamos a las puertas De volver al Camp Nou Aunque sea con obras Luego volverás a tal Entonces Dices Hostia Ya sí que hay Que luego puede salir como salga Que toda la vida Igual salgo mañana Y me atropella un camión Ahí La puerta de casa Eso que aquí no pasa a nadie Pero a los demás Que han hecho Otros planes Como fichar a Mbappé También les puede salir mal Quiero decir Nos puede salir bien o mal a todos Veremos cómo arrancamos la temporada Y esperemos que bien Pero es que esto puede pasar Es que claro Mira, te voy a lanzar una pregunta Hostia Es una pregunta top Es una pregunta jodida Pero te voy a lanzar una pregunta Que yo creo que va Que la respuesta Va a dejar claro El cambio de estado De ánimo del barcelonismo Que por cierto Jode mucho en la caverna Y al madridismo Porque nos hacían ya hundidos Y claro Están viendo que de hundidos Nada Que aquí hay Barça para rato Y que tenemos ahí de nuevo Una joya de la corona Que no hay que compararla con Messi Pero ojo Que Messi a su edad Estaba comiendo pipas Entonces Te voy a hacer una pregunta ¿Tú ahora mismo Cambiarías la situación La min llamada al Real Madrid Y Mbappé al Barça? No, no, no No, no, no Ni de coña Vamos Vamos, ni de coña Pero tampoco Oye También lo pensaba Eso sí que lo pensaba Hace meses también O sea No, no, no Nada que ver Nada que ver No, no, no Nada que ver Yo creo que mucha gente Hace un mes sí lo haría Y ahora creo que no Me puedo estar equivocando Es mi sensación A ver la gente ¿Qué opinas? Es decir ¿Cambiaríais A la min llamar por Mbappé? Es decir Que Mbappé juegue en el Barça Esta temporada Bueno Y las siguientes Y la min llamar juegue en el Real Madrid ¿Lo haríais? Lo digo porque depende de la respuesta Se ve claramente El cambio que hemos hecho los culés No Es que yo veo Es que el potencial de la min llamar ya se estaba viendo Quiero decir Y dentro del club Mira Ayer hubo una cosa Y esto Seguro me caen también muchos palos Como digo siempre ¿No? Cuando digo algo de Mojarme, mojarme, mojarme Pero es que yo flipo Porque el otro día hice Una Una recopilación De los goles Narrados De las reacciones Al gol de la min llamar Contra Francia ¿Vale? Y claro Y en los comentarios decían Como saben que yo he sido crítico con Xavi Decían Esto que Esto es gracias a Xavi Esto que Hay que No sé qué Tal, 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 tal Y yo quiero recordar De verdad Que es que Lo más grande Que ha hecho Xavi para mí Es sacar Sí a estos jugadores jóvenes Pero Sobre todo a Fermín López Porque Era alguien En el cual Nadie confiaba Es verdad En cambio A gente como Kubarsí O gente como la Minyamal El club ya le tenía el ojo puesto Ya sabían que tarde o temprano Iban a triunfar Con lo cual Si no lo hubiera sacado Xavi Lo hubiera sacado otro Si hubieran rendido Para llegar al primer equipo ¿No? O sea Al final Hubieran Aparecido más tarde O más temprano Xavi realmente Quería que se quedara Un tío que humilló Al club Que era Dembélé Y suerte Que ese Niño Que se enfrentó El otro día A Dembélé Que Dembélé Se comió los mocos Contra Francia Contra España Perdón Suerte Que Se quedó La Minyamal Y Dembélé Se fue a la puta calle Cosa que Xavi No quería Después de humillar Al club Y luego Xavi tiene todo el mérito Del mundo De haber apostado Por la Minyamal Por Kubarski Por tal Pero eran jugadores Que ya los tenía el club En la cabeza ¿Sabes? De esos jugadores que dicen Son diferentes Y acabarán triunfando seguramente En cambio El gran mérito de Xavi Es sacar a gente como Fermín Que nadie confiaba en ellos Esa es mi opinión Pues mira Estamos de acuerdo Porque además Xavi acaba poniendo a la Minyamal Porque se lesiona a Rafinha Si no tampoco hubiese jugado La Minyamal Y acaba poniendo a Kubarski Por las lesiones Es decir que es verdad Es que ayer me empezaron A sacar facturitas a mí Sobre Xavi Y digo A mí ¿Qué me vais a contar a mí? Si la Minyamal El club ya sabía Coño El club Controla toda la masía Sabe perfectamente Quién vale y quién no vale Luego puede haber sorpresas Como las que encontró Muy bien Xavi Con Fermín Claro Estoy de acuerdo Aquí Ayer había muchos Xavi lovers También aquí En los comentarios Cuando hablábamos de este tema Que también nos decían Ay pues darle las gracias a Xavi Porque gracias a Xavi Tenemos a la Minyamal Vaya perdón Xavi lo puso Que yo no quiero ir aquí En contra de Xavi Que todos sabéis Que yo quería que Xavi Hubiese sido nuestro Ferguson Ojalá Pero no se han dado las cosas Pero las cosas Hemos de contarlas como son Y no como vosotros Quierais que sean Claro Y no como vosotros Quierais que sean Para que vayan alineadas Con vuestro discurso Y con vuestro argumento Para que vosotros llevéis razón No es así Es decir Xavi pone a la Minyamal Porque Dembélé se le va A última hora Sin que lo espere Porque Porque le traiciona Porque le traiciona Porque le traiciona Y porque Rafinha se lesiona Y no tiene más remedio Porque si no ¿A quién pone ya? Por los lesionados Lo mismo que a Kubarsí Y que a casi todos Los pone Cuando ya no queda Ningún remedio ya Porque no tiene otra opción Porque están todos lesionados Como Koeman Como Koeman Cuando no le trajeron A Wignaldum Apostó por Gaby Y por Pedri Bueno pues Y fue ahí Porque no le trajeron A Wignaldum Oye Que tiene mérito Apostar por un chaval De 16 años Que tiene mérito No digo yo que no Pero que contemos la historia Como es Y dejemos de echarnos aquí Puñalitos Cada uno ¿Eh? Y démosle el mérito A quien lo tiene Que el mérito Del descubrimiento De la Min Jamal No lo tiene Xavi Hernández El mérito Del descubrimiento De la Min Jamal Lo tiene Y lo repito Lo dije ayer Y lo repito una vez más Y lo repetiré Las veces que haga falta Para que a la gente Se le meta en la cabeza El mérito Del descubrimiento De la Min Jamal Lo tiene Ousmane Dembélé Debemos dar las gracias Una y mil veces A Ousmane Dembélé Dembélé Lo único bueno Que hizo en el Barça Aparte de aquel gol En la Supercopa En pretemporada Lo único bueno Que ha hecho el Jeta Este en el Barça Ha sido irse Irse Lo mejor Que ha podido hacer Porque gracias a él Hemos descubierto A la Min Jamal Si estuviera aquí Dembélé Seguiría tirando Las pelotas al córner Y tomando las decisiones Contrarias Y yo no diría Para la Min Jamal Que estaría en el Barça Me gustaría un día Salir a hacer Una encuesta a Barcelona Que eso lo hacía yo mucho Cuando empecé en Youtube A hacer encuestas a la gente Para que Para que me explicaran Que es que sienten ahora Porque hablábamos De la ilusión De esa ilusión Que despierta Hostia Las preguntas que nos hemos hecho O lo que hemos afirmado Durante el comienzo De esta tertulia Molaría Molaría hacer una encuesta De estas en la calle Para preguntarle al aficionado Y tanto Y tanto O sea A ver la temperatura De la gente ¿Cómo está? Espérate que si viene Nico Williams Entonces doble Porque ya no es solo Por Jamal Sino por Por todo lo que estamos viendo Lo bien que se lleva En fin Ya digo Yo creo que sería muy positivo Ojalá se consiga El fichaje de Nico Williams También te digo una cosa Víctor Palacios De Cañella Sabadalona Si el presidente Al final No consigue Que venga Nico Williams Otro planchazo Otro planchazo Porque Bueno si Porque nos estamos ilusionando También con la llegada De Nico Williams Y entonces pues Ahí sí que nos llevamos Un planchazo No Planchazo Sí yo me lo llevaría Porque yo tengo muchas ganas De que venga Nico Y que forme esa dupla Más además Conociendo a Flick Y viendo como han jugado Los equipos de Flick Y teniendo a la mina Ahí en el equipo Me ilusiona mucho Nico Williams ¿Qué quieres que te diga? Sería un planchazo Sería un planchazo Sí Yo creo que sí Sobre todo porque ahora Mira ayer David Bernabéu Creo que fue En la posesión Llegó a firmar Que hay Un acuerdo ya Nico Williams Barça Eso lo dijo David Bernabéu El otro día Sí lo he seguido No sé hasta qué punto Claro Si tú tienes un acuerdo Ya con Nico Williams Acaba la Eurocopa Dipositas la cláusula Y von Benibar Canova Tío Y se viene pa' aquí O sea ya está Y a partir de ahí A centrarnos En lo que nos tenemos Que centrar De ventas Y por supuesto El pivote Ya pero Tú lo has hecho muy fácil Pero claro El dinero de la cláusula ¿Dónde está? Hay que ponerlo Pero que el dinero Pero vamos a ver La porta dice Le podemos fichar ¿No? Eso dijo la porta Vale Poder fichar Le podemos fichar Lo que pasa Que habrá que vender Para hacerle hueco Eso desde luego Para hacerle hueco En el fair play financiero Eso está clarísimo ¿Eh? ¿Vale? Pero si yo me creo Las palabras del presidente Con ese órdago Que mandó el otro día Y ese pedazo de titular Obviamente pues pienso ya Que si Nico dice sí Si lo comentamos El otro día tú y yo Si lo comentamos Que para mí Uno de los motivos Por el cual La porta daba ese titular Era precisamente Para hacer decidir A Nico Williams Y decirle Nosotros Podemos ficharte Ahora depende de ti Majo O sea Si ahora Si como dice David Bernabéu Hay un acuerdo ya económico Con el jugador O sea con el representante Porque el jugador Evidentemente no está para esto Mandar al representante Él está en la Eurocopa Pues ¿Qué significa? Que solo hay que Depositar la cláusula Píctor aprovecha Para irte a la playa Estos días Porque a partir De la semana que viene Nos viene mucho más trabajo Pues a ver Porque macho A mí me gustaría Hacer más vídeos Y más hostias Pero es que Para comentar La basura que hay Sinceramente No comento nada Por eso estoy haciendo Tantas tertulias También contigo Y tal Porque es al menos Algo que Yo que sé Que me entretiene un poco Pero Muchas gracias Muchas gracias O sea cuando no hay nada Cuando te vienen a hacer tertulias Conmigo Si hubiera algo Exacto Muchas gracias Para amigos así Para amigos así O sea Está bien O sea que vienes conmigo Porque no hay nada Bueno tómatelo por el otro lado Vengo contigo También Porque me divierto Si no Si no estaría aburrido Claro Pero yo soy sincero O sea Me gustaría hacer Vídeos Bien Hostia Con noticias Con opinión Como yo hago Como yo hacía siempre Pero es que no hay nada Es que no hay nada O sea Ahora a ver A partir de este mes Que pasa Ya empieza la pretemporada Empiezan los partidos De pretemporada Que me levantaré pronto Para hacerlos Y todo O sea que ya Bueno pues hazme caso Vete a la playa esta semanita Descansa Y a partir de la semana que viene Ya tendremos más faena Ya empezarán las noticias Y a partir de la semana que viene